Quisiera proponer algo muy breve, el diputado Villatoro lo comentó, la iniciativa fue de él, sin embargo se construyó desde el gobierno del Estado, los actores que aplican, en este caso la ley de planeación, los poderes que también estuvieron involucrados y la ciudadanía. Y si ustedes me lo permitieran, y la presidenta así lo somete, pues me encantaría de pronto fuera de esta sesión, posterioridad, que se escuchara las voces de los que participaron en esta creación como ciudadanos, porque fue un ejercicio, como lo señala la diputada Linda, como lo señaló el diputado Villatoro, como muchos pudieron ver, de trabajo intensivo y se demostró de cómo sí podemos transitar legislatura, ciudadanos y todos los poderes, porque todos están involucrados en esta ley de votar así, compañeros y compañeras, en un ejercicio que va a ser inédito y que tendrá una visión a largo plazo para Quintana Roo, no la imposición de nadie, sino al contrario, la visión de los quintanarroenses y como quintanarroenses, ¿dónde queremos que quede nuestro gobierno a futuro? No es un tema económico, mucho menos que por ahí hubo una versión de tema económico, para nada, sino más bien un tema de planeación. Crecemos a un nivel exponencial y necesitamos instituciones que respondan a ese nivel de crecimiento para tener los servicios y las condiciones necesarias. Es decir, ¿en dónde pensamos que estemos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en el futuro y qué tipo de gobierno que responda a esas necesidades necesitamos tener? Gracias, Presidenta, y a futuro me gustaría que este ejercicio se repitiera. Muchas gracias. 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 Gracias.